Mis amigos, bienvenidos como cada semana a este programa, lo nuestro, donde mostramos los avances de la República Dominicana a nivel empresarial y por qué hay que apoyar a las empresas nuestras, como es este programa. Vamos a conversar con una persona que yo estimo mucho, fuimos vecinos y todo, nos trabamos en el parque, Joel, Martínez y yo hace muchos años y lo importante es que Joel ha progresado por la calidad de los servicios que da. Joel, bienvenido mi hermano. Un placer. Joel, hay muchos jóvenes que están viendo el programa en este momento y se preguntan, ¿qué yo puedo adquirir de la experiencia de este caballero Joel Martínez? ¿Qué yo puedo absorber? ¿Qué me puede dar de ejemplo este hombre? ¿Cómo llega Cotain? ¿Cómo tú te involucras en la seguridad? Bueno, nosotros empezamos hace 11 años aproximadamente encontrando un camino de una baja en la parte de negocio de seguridad, en la parte de distribución específicamente, más enfocada en la parte de distribución. En aquel tiempo solamente existía alrededor de un solo distribuidor. Ya había uno o dos, pero era muy pequeño. Entonces, ahí nosotros vimos, yo encontré un mercado totalmente virgen para nosotros poder desarrollarlo y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Ponerle un buen sueño, ponerle un buen sueño, ponerle todo el corazón al negocio y desarrollar varias líneas de negocio y varios conceptos de negocio totalmente fuera de lo tradicional, porque en ese momento se utilizaba. Entonces, iniciamos empezando desde una caja de cámara de seguridad y después dos cajas, después tres cajas, después una paleta, después una paleta, después una paleta, un contenedor, dos contenedores y así sucesivamente nosotros somos uno de los proveedores de seguridad más importantes ahora mismo en el mercado, no solamente en el mercado americano, sino del Caribe y Centroamérica. La gente tenía la idea de que la seguridad era un haitiano con un machete, un haitiano en una esquina, una cámara de seguridad donde le robaban el CPU y ya no había cómo descubrir quién era el ladrón. Ya todo está en las nubes. Sí, ahora mismo hay varias soluciones donde puede almacenar totalmente en las nubes, claro que sí, nosotros ahora en este momento estamos lanzando una solución completa donde toda la grabación no solamente queda local, sino también va y almacena en nuestras nubes. La plataforma que nosotros estamos lanzando la plataforma que estamos lanzando y estamos lanzando ahora mismo. O sea que luego que se lleven el grabador o el disco duro se pierda, nosotros podamos traer la grabación directamente a la gente. Una de las cosas que le preocupa a la gente es la calidad de la imagen de la cámara. Hay personas que necesitan una cámara de 5 mil o 6 mil pesos creyendo que ya tienen el problema resuelto, pero hay cámaras que no te dan la calidad necesaria para tú identificar a la persona que entra a tu hogar. Sí, nosotros representamos la marca Hibixion que es la fábrica más grande en el mundo. Tiene alrededor de unos 20 mil equipos de personas hoy en día trabajando. El año 2018 cerró con 7 millones y medio aproximadamente de dólares. La empresa con un alto nivel de equipaje a nivel de cámaras de seguridad. Nosotros contamos con el mejor estándar ahora mismo del mercado. En precio y calidad entiendo que somos los que más tenemos un flujo en el posicionamiento de cámaras de seguridad. Antes contamos con unas 200 empresas que están certificadas y yo les recomiendo a las personas que están viendo este programa que se acerquen al equipo que sí está certificado, que sí le puede hacer una buena recomendación, que sí le puede asesorar cuál es la cámara específica que lleva esa área. Así es. Llame a los botanes para que lo indique de inmediato en cualquiera de las personas que tienen la capacidad para que su centro, su seguridad esté garantizada. Continuamos. Como podemos ver, aquí tenemos una gran variedad de cámaras de video, grabación. Básicamente hay una cámara para cada necesidad. El asunto está, hemos visto últimamente en la prensa, en los canales de televisión, como eventos que han sucedido no se han podido identificar los autores por la grabación de video porque no se está utilizando la cámara con la calidad o con el tipo de cámara. Tenemos cámaras que tenemos cámaras para interior, cámaras para exteriores, cámaras para ver en total oscuridad, cámaras para ver de lejos, cámaras para ver de cerca, cámaras que se mueven, cámaras que tienen sonido, cámaras que yo puedo ponerle a un niño y hablarle y él me oye y yo lo puedo oír. Y la idea es que un técnico certificado pueda definirle cuál cámara es que le tiene que poner en cada situación de su hogar o su oficina. En el 2018, JM pasó también a ser distribuidor de equipos de centrales IP, centrales telefónicas modernas que trabajan en las redes de internet y data. Tenemos la línea completa de centrales y equipos IP, lo que le va a permitir a usted tener una comunicación vía internet o vía líneas normales, en su casa, su oficina, todos juntos. Bien, JM también se preocupa por la preparación de nuestros clientes. Es por eso que nace la idea de JM Academy, es una división de la empresa en la cual estamos especializados en capacitar a todos nuestros integradores con los diferentes cursos en función de las marcas que representamos. Tenemos el control de acceso, video intercom, control de asistencia, el sistema SSTB que es uno de los más solicitados y la instalación de motores. Cada uno de estos cursos va enfocado en la preparación para que puedan utilizar correctamente nuestras marcas. Son gratuitos. Tienen un costo cada curso, depende del tiempo o de la duración de estos cursos. Nuestro encargado de esta academia se encarga de toda esta parte. Por aquí delante tenemos nuestro ofrenda, que es el personal que siempre está a la disposición para servir a los clientes que recibimos día tras día. Este es el personal de venta directa que tenemos aquí a la disposición de nuestros clientes. Los nombrados de ellos. Mi nombre es Yuraki Mejía. Daniel Peguero. Julio Várez. Santoro Morales. Ese es todo nuestro equipo y seguimos aquí a la orden y le esperamos a cada uno de nuestros clientes en JN. Muchísimas gracias. 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 Gracias.